Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción inmediata en el amor, Pisces. Y bueno, empezando ya, febrero 27, domingo 2022. Qué bien, ¿qué enfrentarás? ¿Cuáles son esas energías que van a estar ahí para ti, Pisces? Bueno, una cartita para mis pececitos hermosos, vamos a ver. Bueno, aquí está el diablo. Situaciones que pueden ser difíciles, vamos a ver. Puede ser pasión también. Vamos a ver qué viene en tus cartas, Pisces. Vamos a ver qué te sale, vamos a darte esa predicción exacta para ti. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Que los guías, bueno, lleven esta tirada, ¿verdad? Que pongan las cartas donde van, donde deben de ir. Y ustedes me disculpan mis alergias siempre. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver. Pisces, para ti, ya empezando inmediatamente en el amor, ¿qué viene? Si vienen soluciones, ¿qué viene para ti? Vamos a ver. Bueno, en este momento hay felicidad. Algo se te ha dado. Tienes alegría en tu corazón. Es como un logro, una reconciliación. Lo que está bloqueando es tres situaciones. Pueden ser relaciones de tres, ocultas. Lo que ayuda, aunque esta carta negativa está en una posición positiva, que es lo que ayuda a la relación, es sufrir las heridas. Eso va a ayudar a la relación tuya con esta persona, Pisces. Por el dolor se aprende. Por el dolor se entiende. Por el dolor se lucha. Y esto es lo que yo veo, que esta situación de tres va a ser favorable en algún momento para ti, para que esta persona te valore y sepa lo que tú significas. Viene movimiento en la comunicación y viene movimiento en la relación. Se van a estar valorando dos situaciones. Y después vienes tú con tranquilidad. Una persona muy pensante, muy frío, muy fría. Y bueno, la relación, este, no, no veo, aquí hay otra persona en medio, Pisces. Hay una persona en medio, ustedes sabrán, cada cual tiene su situación. Ustedes tienen que adaptarla a su tirada. Yo aquí veo terceras personas, veo que vienen movimientos. Pero hay terceras situaciones, terceras personas. Vienen movimiento para hablar, para conversar, para tratar de llegar a algo bonito. Y sí, pueden haber momentos bonitos para ustedes, pero es una relación que tiene sueltas y bajas. Porque aquí hay personas en medio y como que alguien se cansa. Y si yo no me equivoco, puede ser tú, Pisces, como que te aburre de esta situación. Copas, ¿ok? El cuatro de copas. Así es que va a llegar un momento que esta persona va a estar muy frío, va a ser como un final y tú como que te cansas, ¿ok? Yo no veo un potencial en esta relación, Pisces, perdóname. No. Es una situación de, muy problemática. Con razón te sale esta carta tan, tan difícil, ¿verdad? Para no decir malo. Situaciones, hay que soportar mucho, aguantar mucho aquí para lograr esto. Y yo no te lo recomiendo. Para los solteros. Vamos a ver. Esas personitas solteras que esperan una nueva persona en su vida o que no quieren ya ver su pasado, ¿verdad? Que te esperen el amor. Vamos a ver. Para los solteros, Pisces. Vamos a ver. Bueno, se te está presentando una nueva oportunidad. No sabes qué hacer, si tomarla o no. Porque también hay alguien de tu pasado que está ahí como molestando y queriendo, ¿verdad? Estás como queriendo como trabajar en... Alguien de tu pasado. Para ti que eres soltero. Alguien de tu pasado quiere volver. Quiere una nueva oportunidad. Y puede ser que a ti se te presente a otra persona. Eso es posible también. Pero vas a estar muy indeciso. Indecisa no saber qué hacer en esta situación, Pisces. Te veo con las manos atadas por tu pasado. No saber qué hacer. Vas a trabajar mucho en ti. Vas a... Situaciones que se vienen rápido por medio de esta persona. Pueden haber hasta situaciones de enfrentamiento con la otra tercera persona. Y tú te aburres. Es que te salen las mismas cartas. Si pueden comparar las anteriores, pueden ver que hay muchas cartas aquí que te salieron en la otra tirada también. Yo pienso que alguien de tu pasado quiere volver y tú no vas a saber qué hacer. Y también puede estar tratando de conocer a alguien más. Y realmente no. Sueltas todo. Como que te cansas y te aburres. Y lo que quieres es estar en un momento como tranquilo. Tranquila. Eso es lo que yo puedo ver. Vamos a ver. Un consejo para ti, Pisces. En general en el amor. Para ti. Soltero, no soltero. Esperando un ex. O como sea. Un consejo para ti en el amor, Pisces. Aquí dice Believe in your magic. Mira. Cree en ti mismo. No te salió el mago. Cree en tu magia. Tú vas a intuir mucho. Si esto es para ti o darle una oportunidad o no. Aunque te sientas que no vas a saber qué hacer, tú vas a tomar la decisión exacta para ti. Así que no tengas miedo. Tú vas a saber que en determinada situación, qué hacer. Tienes esa magia, tienes ese poder. ¿Ok, Pisces? Así que no temas. Sigue fluyendo. Te esperan cosas muy bonitas. ¿Ok? Así es que bueno, que les puedo decir que a escuchar esa intuición y a trabajar en uno mismo. Cómo así, bueno, trabajar en tu felicidad. Trabaja en tu felicidad. ¿Ok, Pisces? Un beso. Los quiero mucho. Un abrazo. Bendiciones para todos ustedes. Mucha salud. Bendiciones. Felicidad. Y que Dios me lo bendiga. Siempre. Un beso y hasta la próxima. Gracias. Gracias.